Les digo que en mi gobierno, la educación volvió a ser libre e inclusiva a todo nivel. Gracias. Y por supuesto, aumentamos los cupos en las universidades en un 50%. Hoy tenemos 48 mil cupos más. Otro gran paso ha sido implementar innovadores programas de becas y ayudas económicas para que fortalezcan su talento académico y profesional. Solo en este año 2023, casi 32 millones de dólares para ofertar 25 mil becas y ayudas económicas para tercer y cuarto nivel. Cifra única y récord en la historia nacional. El gobierno tiene que invertir en su juventud. Tiene que invertir en todos los ecuatorianos que desean estudiar para mejorar su calidad de vida. Tiene que apoyarlos en la preparación profesional para que tengan mayores posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados que impacten en su calidad de vida y en la de sus familias y aporten en la prosperidad del Ecuador. Tiene que invertir en su juventud. 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 Tiene que invertir en su juventud.